Había un maestro que cómo me daba lata, pero cómo me tiraba también mala onda. Y no era mi maestro y yo su alumno, era un compañero maestro. O sea, los dos dábamos clases en el mismo lugar. Y él insistía en estarme fastidiando y tirando ahí mala leche. Pero cuando uno tiene ganas de aprender, hasta de esa gente aprendes. Y de él aprendí que una palabra que termina en "-is", cuando se forma su plural, es "-es". Y en ese momento yo pensé que era la única, ¿no? Paréntesis, paréntesis. Pero, después, ¿no? Después identifiqué que todas estas, paréntesis y por obvias razones, crisis, análisis, cuando quieres hacer el plural, lo único que tienes que hacer es quitar esta terminación "-is", y poner "-es". 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 Hay que aprender de todos. Hay alumnos como ustedes que se esfuerzan a diario que, aunque uno fuera malísimo, ustedes aprenderían. Y poner "-es". Quitar esta terminación "-is". Y poner "-es".